Con especial saludo para Yacyl desde la Chilango Town Esto es Farinino los Miserables Para Monterrey, Yacyl y su princesa Evelyn Con especial dedicación 3D ¡Tamulo! 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 Si pose al goce por su compañía El ego lo conoce Y al que quiero más De las mieles que me das Siempre imagino que estás Hasta que tu ausencia pase Si eres la paz Que quiero cada día más Porque sé que no hay disfraz Yo la quiero Quiero su cura Pura felicidad Yo quiero sentir su calor Poderoso Quiero que me quiera como usted quiera quererme Quiero que no quiera verme así Solo para perderle Ya tanto esperándote Por fin llegaste Dejaste a trocar ¡Tamulo! 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 Y yo la quiero, la quiero Y ella me quiere, me quiere Por favor, no No me quita su amor, que me es inocente También me quita valor, que el mago afronte No, pues no es compartirlo Y yo Strictly Party Come Yo la quiero Y yo me pula No, no, no No, no, no No, no, no Es muy cerrado Trata de chingar y las Sobre todo difíciles Tienes turísticas Gracias.